La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vibre en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, abiertas mis manos están pidiendo que llegue la paz, pidiendo que acaben las guerras ya, el odio, el hambre y el mar. Mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Vivimos sin descansar, el ángel de la danza será, un medio de amor y fraternidad, podemos el mundo cambiar. Todos queremos vivir, con paz y solidaridad, distintos e iguales, esto es genial, que el reino es un fin de igualdad. Mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar. Mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos tres, esto es genial, que el reino es un buen momento. Mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos, lo marx, lo marx, lo marx, lo marx. Gracias.